Bienvenidos a la emisión central de Noticias RCN en nuestra tele. Aquí están nuestros titulares. Estados Unidos, casos de condenados inocentes. Y abogados norteamericanos cuestionan el tratado de extradición entre Colombia y los Estados Unidos. Dicen que los grandes capos que se extraditaban en el pasado ahora han sido reemplazados por campesinos, pescadores e incluso pastores de iglesia. OEA propuesta en lucha contra las drogas. La OEA recomendará a sus países miembros no castigar con cárcel a los pequeños traficantes de drogas, entre ellos a las mulas o correos humanos. Noticias RCN en Irak. RCN ha tenido acceso a la historia de una de las miles de niñas yacidíes que fueron secuestradas por el Estado Islámico. Samia, lo prohibir después de 25 días. Venezuela, rara enfermedad. Polémica en Venezuela. La Federación Médica de este país denunció la muerte de ocho personas en menos de 72 horas por una extraña enfermedad. El gobierno desmintió la información. Y en los deportes, expectativa por el posible debut de Falcao con el Manchester United el domingo. En España, James Rodríguez fue convocado para el derbi madrileño de mañana. Imágenes de la semana. Les tenemos los más impactantes momentos. Muy bien, iniciamos en Estados Unidos porque el caso del carpintero de Caquetá, Colombia, que estuvo a punto de ser extraditado de Estados Unidos, puso en el tapete el tema de decenas de colombianos inocentes que están purgando penas en cárceles estadounidenses. Denuncian errores de la justicia que terminan destruyendo vidas y familias. Orlando Guerrero en Miami, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy es noticia y todo mundo habla del caso del carpintero colombiano Ariel Martínez, que se salvó a última hora de ser extraditado desde su país aquí a territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, hablando con varios abogados criminalistas que precisamente ejercen su oficio ante la Corte Federal, dice que este tipo de casos se está repitiendo cada día más. La mejor demostración de que el caso del carpintero colombiano Ariel Martínez no es aislado la tiene este abogado norteamericano. Hace dos años tuvo que convencer a la Fiscalía y a un juez federal que su cliente, un piloto colombiano, Carlos Antonio Ortega, no era narcotraficante, simplemente tenía el mismo nombre de un delincuente. Sin embargo, el piloto estuvo un año detenido en Colombia y tres meses en una prisión federal. Su vida fue destruida. El impacto de eso fue un impacto fuerte en su familia, las implicaciones a su esposa que está en una situación de salud grave y su mamá murió durante el proceso y también sus hijos, uno de sus hijos perdió su trabajo. Esta abogada colombiana cuenta la historia de Luis Alfonso Rubiano Ramos, dueño de una pequeña tienda en la población de Planadas, en el departamento del Meta. Rentaba su celular para llamadas de larga distancia. La justicia de los Estados Unidos lo señaló de ser el jefe de comunicaciones de una red de narcotraficantes. Cerca donde él tenía su puesto de trabajo, había laboratorios donde se procesaba la droga y mucha gente iba y hacía llamadas de sus cabinas de celulares. Por estar estos números telefónicos a su nombre, lo vincularon dentro del endaimen como el jefe de la organización criminal. Mecánicos, pescadores y hasta pastores se encuentran hoy en prisiones de los Estados Unidos. Muchos prefieren declararse culpables a cambio de una pequeña pena y regresar pronto a su país. Hoy varios de estos inocentemente extraditados tienen demandada la justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, los abogados dicen no tener noticia del primer caso donde un colombiano gane este tipo de reclamación. Esta información desde Miami. Sigan ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Muy bien, Orlando, gracias. Seguimos en Estados Unidos. Vamos a Washington porque en la OEA se habla de una propuesta para cambiar el castigo a los correos humanos o personas que llevan drogas en su cuerpo. Se busca una pena diferente para descongestionar las cárceles en la región. Marta Lucía Ávila, buenas tardes. Así es, buenas tardes. La propuesta hace parte del documento base que será presentado en la Asamblea Extraordinaria de la OEA sobre Drogas que se llevará a cabo la semana entrante en Guatemala. Busca descongestionar las cárceles de la región y evitar un mayor problema social. El documento contempla la recomendación a los países miembros de la OEA para que busquen penas alternativas para los pequeños traficantes. De una parte, mano dura contra la delincuencia transnacional y organizada, pero abrir una puerta para explorar alternativas a la privación de la libertad en el caso de infracciones menores que no lleven consigo violencia para que haya proporcionalidad a las penas. La medida beneficiaría a los campesinos cultivadores, a las mulas o correos humanos y a los pequeños expendedores de droga. Puedan ser fundamentalmente rehabilitadas y reinsertadas antes que caer en penas de 10 o 15 años que significan aún mayor comisión de los delitos. Se calcula que la población carcelaria en la región se reduciría entre un 30 y 40 por ciento. Muy bien, Marta. Otro gran tema de interés de atención en Washington sigue siendo la amenaza que representa el grupo terrorista de Estado Islámico. ¿Qué nos puede contar del tema? Precisamente en esta reunión, la embajadora de Estados Unidos ante la OEA, Carmen Lomelín, pidió a los países miembros de este organismo respaldar la iniciativa del presidente Obama de luchar contra el Estado Islámico. Damos respaldo de todos los países del mundo porque, como bien sabemos, esta amenaza es de dar miedo, ¿no? Que uno se dé cuenta o escuchan que están entrando esta gente a nuestra región. Cosas así, de tener más precaución, estar más abiertos y más despiertos a las posibilidades que realmente pueden llegar a nuestra región. Y es que el apoyo internacional es clave, precisamente porque la CIA reveló hoy que el número de combatientes que tiene este grupo terrorista asciende a 31 mil 500, tres veces más de la cifra que habían estimado. Esto desde la OEA en Washington. Sigan ustedes en Bogotá con más información. Muy buenas tardes. Noticias RCN sigue en Irak, uno de los países donde el grupo terrorista de Estado Islámico desata el horror. Nuestra enviada especial, Catalina Gómez, habló con las niñas que han sido víctimas de los radicales. A pesar de las penurias de vivir como refugiadas, estas jóvenes yacidí saben que son afortunadas. Más de 3.000 mujeres como ellas, algunas con niños en brazos, fueron secuestradas por los extremistas sunitas del Estado Islámico cuando atacaron sus poblaciones en el occidente de Irak. Muchas de ellas han sido vendidas y abusadas. Este es el caso de alguna de las familiares de Hingi, de 18 años, que pudo escapar y con ella 11 niños que están a su cargo. Mi prima me contó por teléfono desde allí que separaron a las mujeres mayores de las jóvenes y las llevaron a otro colegio. Muchas han sido llevadas a otras regiones y fueron vendidas. Hingi cuenta que sabe de algunas mujeres que han sido vendidas solo por 60 dólares. Uno de los pocos testimonios que se tienen de estas mujeres y niñas que lograron sobrevivir al cautiverio con el Estado Islámico está en esta casa. Se llama Samia, tiene 14 años y estuvo en su poder 25 días. Y aunque no nos quiso contar frente a las cámaras lo que le había pasado, sí lo hizo en privado. Samia, que puede ser cualquiera de estas niñas de la casa, fue tomada como rehén con 20 jóvenes de su familia. Ella cuenta que las cambiaron de lugar en varias ocasiones, pero un día fue dada como regalo, junto a una amiga, a un hombre de Faluya, ciudad ubicada en el interior de Irak. Allí, este hombre se la regaló a dos jóvenes que las encerraron en una casa y les decían que se tenían que convertir al Islam. Ellas no solo se negaban, sino que también rechazaban casarse con ellos. Fue así, que después de que trataron de suicidarse sin éxito, lograron huir con una estrategia extremadamente difícil, pero exitosa. Es que a pesar de que Samia no da detalles de lo que le pasó, en los trances grita que no la toquen, que no le den medicinas, que la dejen en paz. Créame, ellos están haciendo algo con nosotros que no pertenece al mundo de Dios. No hay nadie en el mundo que tome mujeres y niños para matarlos o venderlos. La historia de Samia no es exclusiva y como las otras familias, esta también está preocupada porque no tiene ni el dinero ni los recursos para tratar a la niña. Este ha sido un informe de Catalina Gómez Ángel para RCN, desde la provincia de Dohuk, en el norte de Irak, en el Kurdistán. Australia elevó a alto el nivel de alerta terrorista. El gobierno confirmó que la decisión llega ante la posibilidad de que se produzcan atentados en el país en medio de la amenaza que representa el autodenominado Estado Islámico. Las autoridades estiman que al menos 60 australianos están luchando con la organización terrorista. Otros 15 han perdido la vida en combates, dos de ellos en atentados suicidas. La conmemoración del golpe militar en Chile terminó en disturbios. Los hechos de violencia dejaron un muerto. Decenas de heridos y daños materiales en Santiago, la capital. Después de un atentado terrorista que alertó a la población, un nuevo hecho de violencia caldeó los ánimos en Santiago. Disparos, bombas caseras, autobuses incendiados y enfrentamientos con la policía marcaron la celebración de los 41 años del golpe militar en Chile. En medio de los disturbios, una mujer de 64 años fue alcanzada por una bala en la cabeza cuando regresaba a su casa. Murió luego de que los médicos intentaran salvarle la vida por espacio de 10 horas. Pasada la medianoche, los manifestantes trataron de atacar una comisaría de carabineros. Al suroriente de la capital, una veintena de encapuchados incendiaron un autobús. Siete de ellos fueron detenidos por la policía. En la misma zona, un efectivo fue alcanzado por esquirlas en un ojo y otras partes del rostro cuando intentaba apagar una barricada. En la ciudad de Viña del Mar, a 125 kilómetros al oeste de Santiago, dos trabajadores resultaron lesionados por la explosión de una nueva bomba dejada por desconocidos en el baño de un centro comercial. Los afectados sufrieron un trauma acústico y fueron dados de alta tras recibir atención médica. Los organismos de seguridad identificaron 97 sectores complejos en cuanto a disturbios y 38 puntos críticos en 13 puntos de la ciudad, en los que tradicionalmente se han concentrado las situaciones más violentas cada 11 de septiembre. Vamos ahora a Venezuela porque una rara enfermedad ya cobró la vida de ocho personas en los últimos 10 días. Produce la muerte en tan solo 72 horas. Los médicos no saben de qué se trata. Carmen Rengifo, en Caracas, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Pues hay alarma entre la población del estado de Aragua, ubicado en el centro de Venezuela, tras estas denuncias hechas precisamente por un representante de la Federación Médica, quien se encontraba en el hospital, habló con los familiares, pero además habría atendido a los pacientes. Se trata de ocho personas que habrían muerto en las últimas horas. El gobierno de inmediato salió a desmentir esta información, ha dicho que se trata de una manipulación y además de un intento de desestabilizar el país y de crear pánico entre la población. Son ocho muertos hasta ahora, según la denuncia de la Federación Médica Venezolana. Los casos no tienen relación, pero en al menos cuatro de ellos se presentaron síntomas similares. Todos los pacientes, una vez que ingresan al hospital, mueren en menos de 24 horas. El gremio de médicos asegura que todos además presentaron problemas hematológicos. Un diagnóstico sindromático porque ocupa varios órganos del cuerpo humano de los ocho fallecidos. Los casos se dan en el hospital del estado de Aragua, ubicado en el centro de Venezuela. El gobierno de inmediato salió a desmentir la información. Es falso que estos pacientes hayan fallecido en las últimas 72 horas. Se trata de cuatro adultos y cuatro menores que habrían presentado hemorragias, fiebre y manchas en el cuerpo. El señor Sarmiento, médico, presuntamente médico, y presidente del Colegio de Médicos, indignamente presidente del Colegio Médico de Aragua, dijo que en las últimas 72 horas habían fallecido ocho pacientes. La Federación Médica asegura que podría tratarse de un virus autóctono. Sin embargo, hasta ahora se están apenas adelantando las investigaciones. El gobernador del estado de Aragua hace pocos minutos se trasladó a la fiscalía para denunciar penalmente al médico que realizó precisamente las declaraciones sobre las ocho personas muertas en las últimas horas en este hospital. En otras noticias, el director del diario El Impulso, que circula en la ciudad de Barquisimeto, ha dicho que la entidad estatal le otorgó hasta ahora varias bobinas, lo que le alcanzará precisamente para la circulación del periódico una semana más. Recordemos que ellos habían dicho que solo tenían papel hasta el próximo domingo. Los trabajadores de la prensa han dicho que impulsarán la próxima semana un debate en la Asamblea cuando se reinicien actividades acerca de precisamente el otorgamiento de las divisas para la compra de papel por parte de los periódicos que se encuentran en crisis. Información a esta hora de Caracas. Regreso con ustedes. Muy buenas tardes. Carmen, gracias por la información desde Venezuela. Ya hay preocupación en Colombia por el posible resurgimiento de la llamada Guerra Verde. En las últimas horas fue asesinado en una finca de recreo el esmeraldero Luis Murcia hace ocho meses. El hombre, conocido como el Pekinés, dio la que sería su última entrevista a Noticias RCN. En esas declaraciones dijo que si algo le pasaba, los culpables serían Pedro Orejas y su familia. En este río de sangre que ha habido, donde lo heredamos, porque nosotros no fuimos los protagonistas de la guerra, heredamos ese problema de otras personas. Hace 24 años, Luis Murcia se sentó por primera vez a hablar de paz, convocado por su amigo Víctor Carranza. Vine y hablé con don Víctor. Nos pusimos de acuerdo. Hagamos la paz, don Víctor, porque en un río de sangre de estos, como están las cosas, no habrán ganadores ni vencedores acá. Esta entrevista exclusiva la concedió días después de un atentado que casi le cuesta la vida a su colega de Esmeraldas, Pedro Rincón, conocido como alias Pedro Orejas, quien lo culpó de haber maquinado ese atentado. Ni hallo la razón por qué don Pedro nos va directamente a tildar a nosotros tan irresponsablemente. Porque estando ahí nuestra familia con él y toda esa cosa, imposible que nosotros mismos se íbamos a ir a hacer una cuestión de esas por preguntarlo a él, sabiendo que estaba nuestra familia. Tras negar su responsabilidad en los trágicos hechos, el pequinés invitó a Pedro Orejas a dialogar. Pues claro, de inmediato, porque es que realmente yo no tengo ni mi familia tiene problemas con el señor Rincón. Lo que él tiene es que mirar hacia atrás qué es lo que ha hecho, qué daños ha causado a la región o a muchas familias. Y pidió al fiscal general que investigue los supuestos sobornos que dicen paga a Pedro Orejas para ocultar los crímenes que presuntamente cometen sus hombres en Boyacá. Por rumores y por comentarios, porque uno habla a raíz de comentarios que se rumora, que es la familia Rincón. Por eso no le han dado el curso necesario a todas esas cosas que han pasado por allá en la región. ¿Usted en lo personal se siente y su familia en peligro de muerte? Pues claro, porque verdaderamente a un tiempo atrás, por eso nos salimos de la región, por evitar los problemas, fue cuando Gilberto y Omar y Salvador Rincón le mandaron una razón a don Víctor Carranza, que se prestara para que nos volvieron, pero que con él se había arreglado, pero que con nosotros no. A partir de entonces envió cartas a todas las autoridades del país advirtiendo que algo grave podría suceder en la zona, pues su propio amigo Víctor Carranza se lo hizo saber. Entonces el hombre se preocupó y dijo, mire, Luis, esto está pasando, esto está sucediendo, muy grave. Entonces mi viejo, cuídese, me preocupa mucho esa situación, que estos vergajos estén pensando en esto porque se nos están saliendo las cosas de las manos. Y también advirtió que una nueva guerra verde podría desatarse. Pues si el gobierno no verdaderamente no nos ayuda, no nos colabora, pues se puede desatar una guerra, puede haber unas masacres delicadas como anteriormente. Luis Murcia hacía parte de una supuesta lista negra que llegó a conocimiento de la Fiscalía hace tres días con los nombres de 15 comerciantes de Esmeraldas que serían asesinados. Yo lo puedo decir aquí ante el público y ante la nación, de todas maneras, en Colombia, que si algo me pasa es la familia Rincón. Yo no soy enemigo ni somos enemigos de ellos. Luis Murcia eleva la cifra de más de mil asesinatos entre esmeralderos en los últimos 10 años. Hola, buenas tardes. Tiempo de los deportes por nuestra tele. Antes de realizar la presentación oficial como nuevo jugador del Manchester United, Falcao García conoció el teatro de los sueños y a sus nuevos compañeros. El Tigre se entrenó bajo las órdenes de su técnico Luis Vangal. Con el número 9 en su espalda, Falcao tendrá la dura tarea de levantar al equipo que no pasa por su mejor momento. Una oportunidad podría ser este fin de semana debutando frente al Queen's Park Rangers por la cuarta fecha de la Premier League. Y mañana habrá Dermi madrileño por la liga. No sabemos si James Rodríguez será titular, pero sí está en la lista de convocados del Real Madrid. El técnico Carlo Ancelotti habló de Cristiano y Benzema en el ataque. Además dijo que están trabajando para que el colombiano juegue un poco diferente, pues aún se sigue adaptando. Los mejores minutos del 10 fueron precisamente frente al Atleti en los partidos de la Supercopa Española. Y terminamos deporte con una noticia que a mí en lo personal me impresionó. Las grandes ligas de béisbol dejaron hoy una impactante imagen. En el juego entre Marlins y cerveceros de Milwaukee, un pelotazo terminó en fracturas faciales. Alta de la quinta y al bate el mejor toletero de la liga nacional. Enfrente un pitcher nervioso. El resultado. Un pelotazo a 150 kilómetros por hora en la cara de Giancarlo Stanton. Preocupación en la tribuna. Los padres del jugador de Miami tensionados porque su hijo de 24 años no se mueve. Mike Fierce, el lanzador de Milwaukee, sigue detenidamente la atención al bateador, hasta que los médicos tranquilizan a todos y piden la camilla. Llega la calma al diamante y Stanton, entre lágrimas y sangre, se dirige al hospital. Varias fracturas en la cara y algunos dientes perdidos el resultado. El juego siguió y al próximo lanzamiento, los nervios del pitcher continuaron la pesadilla. Se acabó la paciencia y los dos equipos al diamante. Insultos y empujones que fueron controlados y convirtieron el juego de béisbol en una pesadilla. Impresionante. Hasta aquí la información deportiva. Hacemos una pausa y después de comerciales, más imágenes impactantes que nos dejó el mundo esta semana. Ya regresamos. El dólar se negoció a 1.996 pesos con 50 centavos en Colombia, a 2,33 reales en Brasil, a 13 pesos con 24 centavos en México, a 594 pesos con 10 centavos en Chile. La libra de café colombiano se cotizó a 1 dólar con 84 centavos en la bolsa de Nueva York. El impresionante accidente de un helicóptero en Rusia, los audaces empleados de una pizzería y un tierno oso panda en China son algunas de las imágenes que nos deja el mundo esta semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.